Los requisitos son tener entre 14 y 27 años una estatura de 1,70 m para abajo, que se le va a dar la oportunidad a las chicas que por ahí no llegan a la estatura que siempre piden. Y no ser madres, esos son los únicos tres requisitos que piden para participar del evento provincial y la ganadora ir al nacional en Buenos Aires. Deberá seguramente en ese rango tan grande de edades haber algunas características en resguardo de las menores de edad. Sí, las Teens, en el día del evento, que la final va a ser el 11 de marzo en Puerto León, ellas van a hacer tres pasadas, solo casual y vestido de noche y con el vestido de la agencia. Las chicas tienen que hacer un proyecto que depende del año, es un tema diferente. Así que este año vamos a ver qué tema le va a tocar tanto a las Teens como a las grandes, porque ese es uno de los puntajes fundamentales que tiene el certamen. Allá en la final tiene que defender a muerte eso para poder seguir pasando las instancias. Además tienen que, con el traje típico que también llevan acá en Misiones, tienen que defender en el sentido de qué se trata su alegoría, o sea, su traje, cuál es el motivo, qué representa para Misiones el traje que las chicas llevan. Y saber, obviamente, política y cultura y sociedad de Misiones, que es lo que siempre preguntan. Es una oportunidad también para las diseñadoras misioneras. Exactamente, eso también estamos invitando a todos y a todas las que hagan diseños de cualquier indumentaria que quieran participar del evento, pueden comunicarse conmigo y así pueden mostrar su ropa en la gran final. Y después, ¿por qué no?, para hacer la alegoría final para el nacional. ¿Cuáles son entonces los nombres con los cuales se identifican ambos certamen? El primero es el Miss Universal Petit, que es de 18 a 27, y el Miss Teens Universal Petit, que son las Teens, que es de 14 a 17 años. Todas de 1 metro 70 para abajo. Todas de 1 metro 70 para abajo.